La primera circunvalación a Vela, en su conmemoración del quinto centenario del viaje de Magallanes, eligió Ayamonte como último puerto, en su ruta de regreso hacia Portugal. Tuvieron una visita turística por esta hermosa ciudad para conocer su historia, tradiciones, cultura, gastronomía, actuaciones musicales... Pero quisiera hablaros de Ayamonte por si no lo conocéis. Ayamonte y sus atardeceres iluminando casas, tejados, barcos, puerto, río, vistas al vecino Portugal y sobre todo su cielo, de naranja a azulado con una amplia gama de tonos. Su puerto es único por su ubicación, en pleno corazón de la ciudad, de aguas tranquilas y con grandes ventajas. El centro de la ciudad está a dos pasos. Otra de las grandes ventajas del puerto de Ayamonte es que tan solo a seis kilómetros podemos disfrutar de sus espectaculares playas, isla canela y punta del moral. En su recorrido por Ayamonte, los regatistas visitaron varios lugares emblemáticos, como la Casa Grande. Se trata de una casona mandada a construir en 1745 por Manuel Rivero González. Su atmósfera marinera, su luz penetrante y sus calles estrechas con sabor a pasado conforman una química peculiar que genera artistas como pintores, escritores, cantantes. Otra de las visitas obligadas fue la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, donde habita su venerada patrona. Se trata de una obra anónima del siglo XVI. En esta localidad cualquier extranjero se siente acogido y se deja envolver por todo lo que le rodea. En la plaza de la laguna encontramos el azulejo del cuadro de la pesca del atún de Joaquín Sorolla, que se quedó enamorado por esta ciudad y fue justo en Ayamonte donde pintó su mítico cuadro. En su rica lonja encontramos numerosos y variados pescados y mariscos de alta calidad. Observamos ahora el monumento a la mujer conservera, del escultor Pepe Gámez, que nos indica que Ayamonte fue muy importante en la industria conservera de finales del siglo XIX. ¡Suscríbete al canal! Ayamonte es la tierra elegida por muchos nostálgicos que buscan serenidad, belleza, mar y ser bien recibidos por sus ciudadanos. Todos estos elementos convierten a este lugar en un punto maravilloso de encuentro de culturas y gentes. Ciudad abierta que despierta la admiración de aquel que la visita, siendo muchos los que se sienten tan embelezados que la convierten en su hogar. ¡Gracias! 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 A todos los que han participado en la travesía Lisboa-Andalucía-Ceuta, les hemos dado la bienvenida y les hemos acogido con amor y entrega. Sabemos que han disfrutado plenamente y que volverán. Ayamonte no te deja indiferente y te atrapa. ¡Gracias! 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 La celebración de los 500 años de la primera circunnavigación en conjunto con los españoles era para nosotros algo muy importante. Primero, porque esta travesía, esta circunnavigación ha sido el primer acto de la globalización que tanto se hacía a los días de hoy. Si recordamos cuando se hacía la globalización, se hacía por estar en el mundo y este ha sido el primer acto, la primera circunnavigación, decir que podíamos ir alrededor de todo el mundo. Celebrarlo en conjunto con los españoles es, de facto, algo que es justo que se haya hecho, ya que hemos sido parceiros de navegación en este intento. Ayamonte es un puerto importante para nosotros, portugueses, y en la circunnavigación porque se queda precisamente en la frontera entre los dos países. Entonces, es un puerto seguro, muy bonito de practicar y aquí nos sentimos como en casa. Bueno, ¿qué es lo que ofrece Ayamonte? ¿Cuál es la característica del puerto de Ayamonte cuando llega? O sea, el puerto de Ayamonte es un puerto que está integrado dentro de la ciudad. Es un puerto que está integrado de la ciudad, que está a seis kilómetros de la playa, que está en frontera con Portugal con el Algarve, está a menos de 60 kilómetros de un aeropuerto internacional, tiene Sevilla a una hora de aquí. Es un puerto que ofrece seguridad, que es muy estable, con una climatología fundamental, maravillosa y luego que el usuario, el navegante, cuando llega aquí se queda. ¿Por qué? Porque tiene mucha calidad de vida. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Puertos, tiene un enorme interés en colaborar en la organización de esta travesía conmemorativa del quinto centenario de la primera circunnavegación a vela, con el ánimo de promover la navegación y el turismo de embarcaciones de recreo a vela, sobre todo en la época que estamos ahora mismo de pandemia, siendo una forma de turismo bastante segura y muy atractiva para las localidades donde hay puertos deportivos. En el día de hoy, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía tiene el inmenso honor y placer de recibir a los integrantes de esta magnífica travesía que recorre desde Lisboa hasta Ceuta, pasando por Andalucía, las aguas del Atlántico y del Mediterráneo. Es un auténtico placer, como decía, de recibirles aquí en el pueblo de Ayamonte, en la ciudad de Ayamonte, en este magnífico puerto, este magnífico puerto deportivo, integrado en el corazón del municipio, que les recibirá con los brazos abiertos y esperemos que tengan una agradable estancia en el mismo. ¡Gracias!